¿Qué es lo que se celebran en el Pueblo Barranquita? La locura, pero sin embargo Barranquita se creció, Barranquita nos apoyó, la señora Katy Loyo, nuestro alcalde y los padres que nos apoyaron en esta idea, perdiendo todo el verano, aprovechando para practicar los muchachos, de verdad que eso lo agradecemos, Barranquita se creció con esto, nos apoyó el alcalde, Katy Loyo y los coaches, el equipo técnico, muchos sacrificios, muchas lágrimas, muchos desvelos, pero estamos contentos. Lo estamos gozando y lo estamos disfrutando mucho, mucho. Fue un año de una experiencia inolvidable, esa derrota en Santo Domingo, el alcalde decidió prepararlo, puso los recursos en la mano de la señora Katy Loyo, que fue lo fuerte para poder preparar estos muchachos que tienen tanto talento, y el éxito es ese. Se han abordado nuestro pueblo de Barranquita, para la gloria de Dios y de Barranquita, y de verdad, una fiesta de pueblo hoy mismo, todas las delegaciones, pues ahora van a partir de Caravanas, en el Cabellón, donde nuestro alcalde, pues nos tiene un mensaje de agradecimiento, y gracias a todo lo que oficiaron el evento, y el grupo técnico, que no tanto hoy, que son parte fundamental de esto. Gracias de mi parte, y seguimos con más. Eso es así, gracias a todos los que sintonizan el jefrazo, que se ha encargado de llevar toda la información a nuestro pueblo, a nuestro país, y al mundo, todo el mundo, en República Dominicana, Guatemala, Estados Unidos, agradeciendo que gracias a este tipo de programas, se haya llevado la información de lo que fue la vigésima serie del Caribe. Un espectáculo desde el primer día hasta el final, y vamos por más para aquí. Y espérenos en Guatemala, y vamos para allá. ¡Alevi boy! ¡Ja, ja, ja!